Y estamos en el Club Repecho con uno de los viejos murguistas. Estamos con Ronald Anismendi. Ronald, ¿cuántos años de carnaval con este? 36. 36 años. Contanos un poquito por el montón de murgas que has pasado. Pasé por... Las primeras fueron en la aduana, nos volvían a salir en curtidores de diablos. Después salían la embrujada, después salían curtidores de hongos, salían falta y restos, salían la reina de la teja, en la contramano, en asaltantes y en Don Timoteo. ¿Qué es el carnaval para vos? En mi vida. Yo vivo, me crié dentro del carnaval, mirando murguistas y es una forma de vivir. La vida se vive así. Es un poco de presentaciones, de cuplé durante el día, de despedidas, de volver a entrar a la vida con otra presentación. La vida mía es carnaval. ¿Pues si nos contabas que estamos hablando un poquito porque vos no tocás de la forma en realidad que vemos ahora hoy en día? Vos inventaste algo y estuviste investigando y buscaste otro sonido alrededor de la marcha de camión. ¿Cómo surge la idea de buscar ese otro sonido? Yo siempre traté de investigar y de la manera que consigo la música y todos los tocadores, todos tocamos diferente porque es el gusto de cada uno. Yo me crié en la aduana y en el barrio estaba el coro de la aduana, famoso en los principios del siglo XX y me vi tocar a muchos crá de esa época, el Marciano, el Tata Martínez y fui aprendiendo y fui investigando y como te decía más temprano, ¿no? que según los tiempos que vos, imaginate que no era la misma velocidad en los años XX que ahora, en los años 1920 que ahora en el 2014, 2016. Entonces vos tenés que tocar de acuerdo al modo de vivir. El modo de vivir es más ligero ahora. Entonces antes, te hago una demostración, se tocaba. Esto las... Y ahora yo le empecé a jugar a que la izquierda también jugara, no solo la derecha arriba del palilleo. Como no podía, todavía no me dio la cabeza de poner uno palo sobre palo, lo empecé a hacer picar más, lo dejé floja a la mano. Entonces esto pega así. Eso hace menos golpes y cubre más porque va el palo picando, entonces va redoblando la izquierda mientras vos tocas arriba el palo. ¿Qué le encontrás? Vos, obviamente tiene otro sonido, ¿lo buscaste por darle otro shake, otro swing al red? Sí, lo fui encontrando de casualidad. Yo, cuando era más jovencito, ahora uno está más grande y le da menos tiempo al tambor. Pero cuando era muy chico pasaba con el tambor, no sé, 26 horas en vez de 24. Y eso entonces me hacía tocar mucho, crearlo mucho. Yo, por mi condición del barrio, yo no tuve mucho acceso al tambor que tengo ahora. Yo aprendí a tocar arriba las mesas, arriba la heladera, sin palos, sin nada. Yo miraba, tuve la habilidad que me quedaban las cosas. Entonces, yo soñaba tocar como si estuviera tocando con palo y en realidad tocaba con las manos. Después, cuando en mis reyes y en mis cumpleaños que yo pedía siempre tambores, me regalaban tambores de plástico o de lata me regalaron. Y después empecé a tocar en latas en mi casa porque no había para un redoblante. Entonces, me costó mucho, pero mucho tiempo de jugar, de investigar por eso mismo. La carencia te hace volar un poco más. Entonces, me empecé a hacer los palos para tocar arriba la lata y de tanto jugar, de tanto jugar, empecé a tocar. Y cuando tenía las posibilidades de que algún murguista me prestaba el tambor en los tablados, tocaba un poco y como me creí con esa gente que eran murguistas, en algunas fiestas me prestaban para tocar o yo iba a los ensayos y ellos, mientras tocaban, yo me ponía al costado o a veces abajo el tambor tirado en el piso y mirando la bordona y tocaba con pato, con trapo y palo, con traba ahí tirado en el piso. ¿Te acordás de ese primer tambor que te regalaron? ¿Verdad? Sí, me acuerdo, lo tuve ya tendría 17 años y, pa, no, era, me volví loco, fue un regalo de mi padre y me acuerdo que entré a mi cuarto y estaba ahí, no me habían dicho nada, no sabía si tocarlo porque quedé como en blanco y salí y le dije, vos, ¿qué pasó ahí? No, es tuyo, está ahí, me puse a tocar, imagínate, bueno, pobre gente, ¿no? Un mes seguido tocando el... Sí, no, me tenían que sacar de, no sé, me daban plata para que salga a pasear. Contanos, tenés millones de palos en el bolsito de Ronald, contanos un poco las variedades que tenés y por qué tanta variedad. No, yo soy de, en carnaval se toca muy fuerte, hay palos, estos que son, si vos estás grabando o estás tocando en un lugar que se necesita que el palo no sea tan pesado para que no salga tan fuerte, usás estos. Estos en carnaval en realidad no los sacás, lo que es cuando tocas en lugares chicos y en otra clase de bandas. Después tenés otros que son más gruesos, que es cuando vos estás en un tablado y tenés poca amplificación, que generalmente nosotros no tenemos las baterías, entonces este palo al ser más pesado pega mucho más fuerte, entonces el sonido se expande mucho más para el fondo del tablado, ¿no? Y cuando estás muy cansado, buscas, o viejo como yo, tocas en palos más... ¿Cambian el... aunque sean algunos gramos, cambia... ¿Te cambia el sonido? ¿Te cambia el trabajo en las manos? Al ser más pesado pica más, vos casi ni solamente tenés que conducir al palo, porque después se te hace una extensión de la mano, es jugar, siempre es un juego, por más que sea encarado profesionalmente, es como jugué, yo lo concibo como cuando jugué cuando era chico, no cambió nada, cambió mi cuerpo y mi cabeza, pero yo sigo jugando como el gurí que descubrió el redoblante a los tres años en un... que fue muy gracioso porque a mí me llevaban a alquilarme en la aduana, mi papá que era portuario me llevaba a ver los barcos y había un cuartel que la escuela naval y yo iba caminando con mi papá y escuché el redoblante y me metí corriendo para el cuartel ese, estaban saliendo una banda, yo nunca había visto ni gente tocar el redoblante y aluciné y llegó el tiempo que los tipos me dejaban pasar, yo ya se les había más o menos los horarios de ensayo y me iban y los de la banda me rodeaban y me prestaban para tocar un rato y a partir de ahí yo empecé a pedir redoblantes y empecé a querer estudiar para entrar en la escuela naval para tocar el redoblante y es cuando descubro la murga por suerte mi papá que no le gustaba mucho que entrara en la banda me enseñó la murga y dije es por acá aparte otra magia el color una cosa divina ¿te acordás de esos viejos referentes a los cuales admiraste como tocadores? sí el que me enseñó todo más allá de yo lo miraba hay mucha gente que por suerte uno que está vivo es el Cuita Cuita Correa que salía en Saltimbankis bueno Marciano yo ya te digo vivía a una cuadra en mi casa y yo entraba a la casa jugaba me ponía el nombre de él jugábamos permanentemente a la murga y ese era un referente le voy a hacer de todo y él me prestaba a mí el tambor porque él me veía potencial me veía que como yo sentía el tambor y que no copiaba a nadie y que tenía una forma particular de toque después tuve la suerte cuando salí a los 15 16 años que me encontré con Rosselló otro referente del carnaval y también pude mirándolo y aprender y de tocar juntos yo en ese momento toqué el bombo después él por no pudo subir al teatro verano y terminé tocando yo el redolante y subí al teatro verano tocando que que estaba bravo Curtidores de Diablo 75 1975 por ahí ha habido realmente un un cambio en en el carnaval y en la murga desde el 70 75 hasta hoy en día e inclusive desde atrás hacia estos tiempos como ves vos esa digamosle evolución no digo ni que sea ni mejor ni peor sin embargo hubo una evolución de de la murga a nivel general a nivel artístico a nivel escénico a nivel de entre comillas de rubros y claramente hubo una una evolución a nivel de los tocadores y de y de los instrumentos como ves vos y que nos podes contar de vos que lo viviste y que los los tocas desde el 70 y algo hasta hoy en día como has cambiado vos y como ha cambiado el no tengo el sistema de tocar pero si si el sonido de de los instrumentos lo veo bárbaro el sentimiento sigue intacto no la forma de como uno como uno va aprendiendo ahí cambió un poco porque en el tiempo que yo era gurí no existían los talleres no la la murga no era muy buena muy bien vista viste entonces no como que no te daban mucha chance en tu casa para que salgas de carnaval ahora con los talleres con con los medios de comunicación con todo lo que hay los gurises levantan una baldosa y salen tocando es imponente y tocan muy bien y a mi me parece que hay una evolución estupenda porque ahora aparte del toque tradicional de la marcha camión y del candombiado que son las músicas madres de la batería de Murga tenés el por internet tenés todos los ritmos por haber viste se empezaron a leer partituras entonces se evolucionó mucho más hay mejores instrumentos mejores palos nosotros no teníamos que hacer todo nosotros cuando aprendíamos nos enseñaban a todo desarmarlo y todo porque vos lo tenías que hacer no había nada entonces me parece que evolucionó para bien nos contaste hace ratito que estuviste dando clases un largo tiempo y que estás pensando con la idea de volver a retomar la enseñanza del reo ¿no? si si estuve bastante tiempo cuando tenía porque también tuve la suerte de tocar en otras bandas fuera de de murgas y eso con Jaime yo que sé con Sabalero con un montón de gente y en los tiempos que podía me me gusta mucho trabajar con niños con adolescentes me gusta me gusta mucho con la gente carenciada siempre trabajé casi siempre con gente carenciada y me parece que es una satisfacción poder compartir con esos gurises que empezaron como yo sin un tambor poderlos encaminar y yo que sé abrirles una puerta porque en definitiva uno no enseña nada vos abrís y hacés disparador para que el gurí toque y entre aprendí también a a buscar entre los desechos en un taller que hice de de hacer instrumentos con materiales no convencionales con lo que yo que sé con latas con cosas y eso con los gurises que no tienen mucha plata lo vamos haciendo y nuestros instrumentos y tocamos juntos y bueno me parece que ahora que uno ya está en grande me gustaría retomar de vuelta eso y ir dejando cosas porque ahora lo que hay que hacer es dejar el camino para los gurises que vienen con una fuerza bárbara ¿cuánto tiempo estuviste tocando con Jaime? y con Jaime empecé en el 82 por ahí que tuve que nos conocimos y tuve la dicha de empezar a grabar con él Adiós Juventud y ahí al más toqué todos los discos de él tuve la suerte aparte fueron años grandiosos porque era un disco por año y todos éxitos después por los 90 entré en la banda toqué un tiempo ahí y después bueno se te van abriendo caminos en ese momento también vino el sabalero me invitó a tocar he compartido con Rada yo que sé con los olimariños también toqué ¿existe alguna diferencia o para vos existe algún tipo de diferencia en tocar atrás de una murga ¿no? tocar en un espectáculo de 45 minutos y tocar digamos la murga canción ¿existe algún tipo de diferencia o en realidad la esencia es la misma y claramente se deben disfrutar las dos capaz que a distintas maneras pero ¿cómo disfrutás vos y qué diferencia notás en esas dos cosas? la esencia es como decís vos es la misma lo que pasa que en esos tipos de bandas vos tenés otro protagonismo porque tenés una tarima son menos músicos entonces viste no estás tapado generalmente te buscan lugares para que se vea la banda entera son 10 tipos tocando y Jaime la verdad que a mí me ayudó mucho me enseñó lo poquito que más o menos sé de profesional me lo enseñó él me dio el valor y le da el valor a los murguistas y a la murga canción creo que fue uno de los que le dio valor y nos puso en un lugar que ahora nos lleva a viajar por el mundo y ser conocidos le dio importancia nos enseñó a eso tener un retorno tener una cosa viste cambian eso pero la esencia vos estás haciendo murga la murga se hace en un mostrador con tu botija cantando en la calle la murga siempre es igual debes tener dos millones contanos una anécdota de aquellos tiempos con Jaime con Jaime me acuerdo de muchas yo una me acuerdo de que estábamos en la gira y nos ponen empiezan a tirar humo y a él le molesta me decía decile que no que no tienen humo y yo iba tirá más humo pide Jaime y bueno imaginate la bronca el tipo y venía sí sí más humo más humo eso fue muy gracioso no se está enterando ahora pero bueno perdoname Jaime y volveme a llamar Ronald un placer hablar contigo un placer escucharte tocar muchísimas gracias por la nota y bueno a seguir disfrutando lo que queda de carnaval que aún queda un buen rato carnaval sí es disfrutable siempre porque después que termina carnaval también te juntás con los otros amigos de otras murgas siempre hay un lugarcito para tocar un rato siempre estás vinculado con lo que es carnaval ¿no? sí ya te dije es mi vida no me puedo separar el carnaval se va conmigo muchísimas gracias un beso grande y bueno saludo a toda la gente